Presentamos el nuevo teclado Okan QKB32, un instrumento perfecto para que los más pequeños de la casa se inicien en el fantástico mundo de la música. El nuevo QKB32 está disponible en dos colores, rojo y azul, y cuenta con 32 teclas mini, 128 sonidos, 128 ritmos y 30 canciones. Además, ofrece funciones tan prácticas como metrónomo, grabación y reproducción, modo de percusión en el teclado o salida de auriculares. Y puede alimentarse mediante pilas, adaptador de corriente opcional o con un cargador de teléfono estándar gracias a su puerto micro USB. Reserva ya el nuevo Okan QKB32 en tu tienda de música de confianza.